Ya está aquí el evento de espectro o espectre, así que hoy les voy a mostrar los mejores decks free to play para poderlo farmear. Familia, se me va a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, una explicación rápida de lo que es el evento, nos vamos a detalles del evento y, ah, perdón, primero decir que el personaje se desbloquea el día 25 por la noche, el día sábado por la noche y justamente el día domingo va a salir la caja con el resto de su soporte. Entonces, nada más será unas horas de diferencia para la caja y el personaje. Por cierto, si no se quieren perder del directo abriendo la caja, les recuerdo suscribirse al canal, activen el botón de la campanita para que les llegue la notificación. Vale, pero sí, de sus cartas la más importante va a ser el Link 1. Bueno, el Link 3 más o menos, digo, la caja también trae otros Link 3, principalmente el árbol, la evolución de esta cosa. Entonces, tal vez no se juegue tanto a este otro. De todas maneras, es bueno tener por lo menos una copia por ahí. Pero, como siempre les menciono, principalmente se farmea por las gemas y más con estos eventos que son en automático. Puedes estar viendo la tele y ponerle automático y ya la computadora se encarga de hacer todo. Vale, entonces ahora sí, explicación rápida de lo que es el evento. Por lo pronto hemos probado nada más con los niveles inferiores a 2000, ya que todavía no se spawnean los 2000, pero de todas maneras, en unos días que salga, les estaré actualizando los decks en los comentarios. Así que esténse al pendiente de este videíto. Vale, ahora sí, nos vamos a explicar lo que es este nuevo evento. Primero que nada, el bonus de daño. Aquí, el número de flechas de enlace, las flechitas rojas que tienen cada carta de enlace, nos aumentará el daño de batalla que podamos infligir al jefe de asalto hasta un máximo de por 5. Quiere decir, si tenemos de 2 a 5 flechas de enlace, el daño de batalla se multiplicará por el número de flecha de enlace. Entonces, si tenemos 2, es un por 2. Hacemos el doble de daño. Si tenemos 5, ya es el por 5. De hecho, no sé por qué el 5 está aquí y no está aquí abajo, porque la multiplicación es por 5, que es lo mismo que el máximo. Entonces, vale, deberán de haber puesto de 2 a 4 aquí y de 5 más acá. Pero bueno, el objetivo es tener 5 flechas de enlace en campo para ya empezar a hacer el máximo de daño posible. Ojito, esto es muy importante para la construcción de nuestros decks. Pero también, como siempre recuerdo, después de 5 duelos se bloquea un duelo especial, que es el de materia de datos, en este caso se llama. Y este, que se diferencia, que aparte de tu habilidad común y corriente, tienes otra habilidad, que es la habilidad EX Tormenta Datos. Este, cada turno puedes activar un efecto y solamente puedes activar cada efecto una vez por duelo. El primero es, se juega un saltaformato desde fuera del deck. Vamos a leerlo de una vez para que vean qué es lo que hace. Durante la main phase, podemos mostrar un monstruo de enlace en el extra deck. Y si esta cosa se usa para un monstruo de enlace, o sea, para material de enlace, se trata su nombre como dicho monstruo que mostraste. También copia el tipo y el atributo del monstruo mostrado, por si tienes que hacer un enlace con ciertos tipos o monstruos. Y si esta carta es mandada al cementerio con material de enlace, podemos añadir a la mano un monstruo civerso de nivel 5 o mayor en tu deck. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Esto, el segundo efecto creo que va a ser muy bueno para cuando salga la estructura. Por eso, en este video me voy a adelantar y voy a hacer ya un deck con la estructura. Luego tenemos el segundo, que es aumentar el ataque de todos los monstruos en tu campo según el número total de flechas de enlace en tu campo por 1000. De preferencia, quieres tener todo tu campo o casi todo el campo que vas a dejar al final y ya activas esta cosa. Y ojito, no es hasta el final del turno, entonces sí o sí haz este primero. Y ya el último es el que vas a hacer cuando ya quieras terminar el duelo. Que implica el ataque de todos los monstruos de enlace en tu campo hasta el final del turno. Entonces primero haces esto, te busteas, si ya tienes los 5 materiales, bueno las 5 flechas, serían 5000 extra para cada monstruo. Y ojito, no tienen que ser de enlace los que se bustean, pero los de enlace van a ser los que se busteen por 3 al final. Entonces sí, sería un busteo de 15000, si es que estamos pensando en que es 5 por lo menos los enlaces que tienes, 5 flechas. Aparte el por 5 que va a ser, va a ser 75000 de daño. Nada más con esta habilidad. Por eso es que siempre les digo que no se preocupen tanto por lo de los rangos de daño, ya que el mismo evento, la misma habilidad, pues, después de que haces los 5 duelos, ya te hace ese daño. Y bueno, también recuerden que siempre para los duelos tienen disponible los objetos. Los objetos nos ayudan muchísimo. El robo EX nos da 2 robos por carta, además de una invocación extra. Y esto es muy bueno para este evento, ya que entre más materiales tengamos en campo, más enlaces podemos hacer. Igual, pueden usar los otros potenciadores si lo desean. Vale, ahora sí nos vamos a los decks. Primero, este es el deck genérico. Este es el deck que cualquier persona se puede hacer dependiendo de sus cartas. Por eso es que ven mucho Tutti Frutti aquí. Pero sí les voy a recomendar ciertas cosillas. Primero que nada, este que no es inverso es el único que no es inverso. El artilusionista, truco de sombrero. ¿Por qué? Porque se invoca de manera especial si hay dos o más monstruos. Y como siempre el oponente empieza, casi siempre va a poner un monstruo en campo. Por ende, este güey es una invocación de gratis, un cuerpo de gratis. Entonces, muy fácil que se use para tus invocaciones de enlace. Nada más recuerden que al no ser civerso, pues algunas cosas se complican. Como por ejemplo, el siguiente monstruo. La secretaria de respaldo, si controlamos un civerso, se puede invocar de manera especial. Entonces, por eso es que el resto del deck ven que es civerso. Entonces, otra invocación especial. También otra cosa free to play que tenemos, que creo que son del mismo farmeo, el farmeo de Playmaker. Es el señor balanceador. Pagamos mil puntos de vida para poder hacer otra invocación de un monstruo civerso. Pero lo invocas de manera normal. Ojito. Entonces, el pago no hay tanto problema. Casi nunca nos van a hacer daño. Además que tener menos puntos de vida nos va a ayudar para otras cartas como Megamorfo. Digo, para que siempre pueda tener su potenciador. Por eso es que llevo tres copias de este. Y este nada más llevo dos. Porque nada más se puede invocar una sola vez de esta manera. Digo, por turno. Entonces, no les recomiendo tener las tres copias en su deck. Yo creo que con dos es más que suficiente. El que sí pueden tener otras tres copias es el niño widget. Este, a diferencia de los otros dos, es por su vida de nivel. Las tres copias. Y si esta carta es invocada de modo normal o especial, podemos invocar de modo especial, desde la mano, otro monstruo civerso. Entonces, muy parecido a este, pero sin tener que pagar. Creo que este es mejor. No sé por qué ser, pero bueno. Y el otro monstruo que también es free to play es el dotscaper. Este más que nada, cuando se usa para un enlace, se va al cementerio. Y la primera vez que se va al cementerio, se revive. También la primera vez que se destierra, se puede volver a revivir. Pero, cada uno de esos efectos es una vez por duelo. Por eso es que no les recomiendo tener más copias que una. Si al caso, meten dos para poderlo robar más rápido. Pero, creo que lo mejor es una. Al cabo que podemos rellenar el deck con otras cosas. De hecho, si se fijan, ya casi no tenemos espacios para el deck. Ya rellenamos muy bien con cartas free to play. Pero ahora sí, las demás cartas que puedes meter. Que sean cosas que también se puedan invocar de manera especial. Pero que te ayuden tanto al deck. Entonces, aquí agarré varios civersos que nos ayudan. Por ejemplo, este se puede invocar de manera especial. Pero es de cajita, obviamente. Lo bueno es que es una carta R. Lo único malo de este wey, por lo que no me gusta. Es que también te va a restringir a que solo podamos invocar civersos. Desde el extra deck. Pero no hay tanto problema. La mayoría de las cosas que puse en el extra deck son civersos. Pero si quieres hacerlo free to play. Lo más free to play y que tiene buen ataque. Es este que no es civersos. Es máquina. Entonces, cuidadito con estas combinaciones. Otras cosas, también de cajas. Pero que ya son más caras. Son las SRs. La cochinita nos puede buscar un monstruo de nivel 3 o menor. Tenemos tanto esta como el secretaria. Y también tenemos los... Digo, me hace falta el firewall. Que también es bueno. Pero básicamente, este te genera un token. Los tokens se pueden usar para los links. Y este, cuando es usado como material. Muy parecido a este. Te genera un token también. Pero aparte, cuando es invocado. También te puede revivir un monstruo de nivel 2 o menor. Lo único malo es que aquí nada más tengo un solo monstruo. Entonces, no uso tanto este efecto. Pero bueno. Pueden sustituir estas cartas, como dije. Por lo que ustedes tengan. Cualquier cosa que se invoque de manera especial. Hay muchas cosas. Y además, con la estructura que nos van a regalar. Vienen los Firewall Dragons. Que también se pueden varios invocar de manera especial. Y bueno. Antes de explicar las cartas de magia. Primero voy a explicar los de enlace. Aquí puedo poner los que ustedes deseen. Obviamente estoy poniendo algunos enlaces 1. Para luego, luego hacerlos. Y por ejemplo, con estos. Tirar a este el cementerio. Que se reviva. Y podamos irnos directamente a 2. Enlace 2. El que más recomiendo es este. Digo, desgraciadamente no ha sido reimpreso. Espero que en la nueva Anniversary Box. Lo reimpriman. Por favor, Konami. Reimprímenlo por ahí. Este es muy bueno. ¿Por qué? Porque hace daño de penetración. Tanto él como el monstruo que esté enlazado. Eso quiere decir al que apunte. Entonces, muy bueno para estos eventos de asalto. Muy importante. Y bueno. Como ya dije. Este es Free to Play. También pueden poner al Equimax. Nada más recuerden que al que apunte. No va a poder atacar. Pero este se bustea por sí solo también. Y bueno. Otros Lynx 4 por ahí. Igual. Cuando salga el Dark Fluid. Podrían meterlo. Ahora. Lo que necesitamos. Es rápidamente. Tener enlace 5. Obviamente con tu mano. Casi nunca vas a poder hacer. Enlace 5 de Jalón. Pero sí podríamos tener 3 monstruos. Por lo tanto. Podríamos pasarnos a este directamente. Pero oye. Mejor me paso a este primero. Y luego con este. Ya puedo hacer a este. Y ya tengo en el cementerio a este güey. Y por lo tanto. Lo puedo revivir. Y ya al revivirlo. Ya tengo el 5 de enlace. Así de sencillo. En un solo turno. Con 3 monstruos. Y una carta de magia. Ya tengo enlace 5 en campo. Y por eso. Creo que es más importante. Tener más cartas. Para poder revivir. Cualquier carta que tengas. Para poder revivir. Que sea de magia obviamente. Para hacerlo luego luego. Úsalas. Van a ser tus mejores amigas. Esas cartas para revivir. Ah y saben que. Hasta ahorita se me ocurrió. Que también podrían meter. Al mech caballero. El que es del cambio de cartas. Ya que también se puede invocar. De manera especial. Otro cuerpo extra. Pero bueno. Este es psíquico. Entonces igual que este. Pues tengan un poco de cuidado. Entonces sí. Regresando a lo de revivir. Usen las cartas que tengan. Para revivir. Las más que puedan. Y ya lo último. Si les queda espacio. Pero que no les recomendaré tanto. Es el megamorfo. Yo sé. Normalmente se recomienda. Mucho esta carta. Nada más úsenlo como relleno. En todo caso. Ya saben que. Como tiene muchos puntos de vida. El oponente. Se lo equipa a un monstruo tuyo. Y siempre tiene el busteo. Siempre va a tener. El doble de ataque. Ahí tienes varias opciones. Y ya con esto. Puedo hacer daño de penetración. También. Vale. Entonces. Este primer deck. Básicamente. Es cualquier deck. Y de hecho. Ya a partir de aquí. Se me ocurrieron varios otros decks. Por ejemplo. Los Alamangreis. También. Son un muy buen deck. Que puedes usar. Si los tienes armados. Perfecto. Y también el deck de Cruzadia. También es muy bueno. Porque spamea monstruos. Y de hecho. El deck de Cruzadia. Es el que normalmente. Usa esta cosa. Por eso me acordé. De esta carta para revivir. Gracias a este wey. Entonces. Si. Tienen muchas opciones de deck. Sinceramente. Pero. Creo que el siguiente. Es uno de los mejores. Y es. El deck de Gouki. Ojito. Yo sé. Muchos. Tal vez no tengan las cartas. Como por ejemplo. Yo no las tengo. Pero. Recuerden que. En el Anniversary Box. Muy probablemente. Van a ser reimpresas. Todas las cartas. Entonces. Muy fácilmente. Podríamos sacar. Las tres copias. De el Suprex. Y también. Del Cobra. Que es lo que más necesitamos. En este deck. De farmeo. Vale. Y antes de empezar. Nada más. Iba a poner la habilidad. De. Como se llama. El evento principal. De Gouki. Pero. No le recomiendo. Poner. Ninguna copia. De este wey. ¿Por qué? Porque si no. La computadora. Lo va a buscar. Al ser el monstruo. Más poderoso. Y no es recomendable. No quieres tenerlo. Por eso es que no lo ven. Dentro del deck. Pero bueno. El deck. Ya saben. Spameo un poco de monstruos. Gracias al Suprex. Podemos bustear. También ataque con el Cobra. Pero no es lo principal. Lo principal son los links. Y lo genial. Es que como es. Un deck de guerreros. Podemos tener refuerzos. De la armada. O si quieren poner. Renaza al monstruo. También lo pueden hacer. Pero. Lo ideal. Es. La garra de germos. Esto fue. Lo que más me convenció. Con este deck. Ya no necesitamos. El link 2. De. Pentastag. Para poder hacer. Daño de penetración. Sino que este deck. Con sus mismos monstruos. Ya tenemos. La garra de germos. Con el cañonazo. Podemos hacer daño de penetración. Y aparte. El monstruo va a poder atacar doble. Es lo principal que queremos. En este deck. Entonces si. Este. Va a ser el mejor deck. Por eso mismo. De farmeo. Contra este evento. Contra el espectre. Y bueno. Obviamente poner las cartas. Para revivir. Lo bueno es que esta tiene. Pues sus propias cartas. Para revivir. Digo. Lo malo es que es para monstruos comunes. Y corrientes. No es para los de links. Pero bueno. Podemos generar más links. De todas maneras. Y también tiene. Otra carta para revivir. Con la traición Gouki. De hecho. Pueden poner más copias de esta. Si lo desean. Digo. Lo único malo es que. Quitamos un monstruo Gouki. Para revivir a otro. Pero oye. Si tengo uno de sobra. Que es común y corriente. Pues lo quito. Para revivir a uno de mis enlaces. Y listo. Poder. Ya tener mis enlaces. Cinco. En camp. Lo antes posible. Pero si. No sé por qué. A la página de Duelings Meta. No se les había ocurrido. Poner garra de germos. Pero bueno. Igual y ya que le subo a mi video. Tal vez ya lo cambien. Porque si. Hay muchas mejoras. Que se puede hacer en este deck. ¿Qué cartas pueden quitar? ¿Qué cartas? Que creo que se van a quitar luego. Creo que esta. Digo. Yo sé que hace lo mismo. Que la habilidad. De bustear ataque. Pero sinceramente. No siento que sea tan necesario. Creo que le tenemos que dar prioridad. A tener los cinco de enlace en campo. Esa multiplicación es más importante. Que este busteo. Entonces tal vez lo ideal. Sea quitar esta. Y poner más copias de esta. O si tienen más copias de esta. También ponerlas. Y bueno. Por último. Me voy a adelantar. Y voy a estar agarrando. Las cartas de la nueva estructura. Haciéndolo igual. Lo más free to play posible. Y suponiendo algunas cartas. Digo. Los firewalls son casi seguros. Pero recuerden. Que también tenemos otro firewall. El firewall guardian. Que es el que no puse. En el otro deck. Pero si. Son buenas cartas. Entre si. Pueden hacer muy buena sinergia. Creo que me hizo falta un monstruo. Si. Me hizo falta un monstruo por ahí. Que viene también en la estructura. Entonces. Como nos van a regalar una estructura. Y la otra estructura. Podemos comprarla con gemas. Por eso es que ven dos copias. De cada uno de los monstruos. Y bueno. Con el otro. Ya tendríamos otros dos monstruos. Entonces. Podríamos reducir una secretaria. Y este. En caso de que no lo tengan. O en caso de que. No salga el signet mining. Dentro de la caja. Igual. Pueden quitarlo. Digo. Dentro de la estructura. Y aquí tienen un ejemplo. Y los únicos links que puse. Fueron. Los que te van a incluir. En la estructura. Que es el decode talker. Que también se bustea ataque. Por cierto. También es un buen link 3. Que puedes poner. Los pentestag. Que espero que se reimpriman. El dark fluid. Y algún link 4. Ahí si el que tú quieras. Y listo. Eso nada más. Es un ejemplo de deck. Que en mi opinión. Se va a poder jugar. Muy bien. Con la nueva habilidad. Pero bueno. En todo caso. Ya que salga. En la estructura. Ya lo probamos. Y ya. Ahí les dejo. En la descripción. La repetición. Para que vean. Cómo se mueve el deck. Vale familia. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto el video. También les agradecería. Si dejaran su buen like. Así apoyan muchísimo. A este videito. A que llegue a más personas. Ahora si me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.